... ...qué tal, cómo están, saludos, buenas tardes... ...buena hora esta para coincidir con ustedes... ...encantado también de hacerlo en Cádiz contigo... ...hoy con un programa especial, en lo especial es por quien les habla... ...nuestra compañera, vaya nuestro saludo afortunado... ...y que disfrute y descanse de estos días... ...merecidísimos querida Manoli, en Cádiz contigo ya saben ustedes... ...un repaso que damos un poco por lo más cercano posible... ...con personas que se sienten con nosotros y que cuenten sus historias... ...de una manera relajada, con paciencia, con tranquilidad, eso sí... ...y de tú a tú, como ya saben ustedes que nos acostumbra la compañera... ...a esta hora, estamos en buen horario, preparando el almuerzo... ...algunos que ya están en la mesa y otros que... ...lo huelen ya por la ventana como nos pasa aquí... ...con los vecinos de enfrente, no me crean ustedes que no... ...jueves es 19 del mes de octubre... ...y estamos esperando también... ...dicen una buena que puede caer, hablo de agua, de lluvia... ...dice el experto que... ...bueno, lo venimos diciendo desde el pasado viernes... ...va a llover el sábado, va a llover el domingo... ...va a llover el lunes, el martes, el miércoles... ...estamos en jueves y dicen que esta tarde por la tarde... ...sobre las seis y media, siete... ...es posible que sea más notorio... ...hay un 95% de lluvia... ...en nuestra zona... ...así que precaución de vida, como siempre... ...no desconfiemos, ni mucho menos... ...eh, o no confiemos, quiero decir... ...bueno pues, el... ...tiempo en el que estamos, nos ayuda de inspiración... ...digo, para aquellos que nos creemos poetas... ...o para aquellos que se creen poetas y que lo son también... ...hablo de septiembre, octubre... ...el otoño... ...eh, la ventana... ...entra abierta, el vientecillo que sopla... ...el fresquito... ...digo esto porque saben ustedes que estamos en preparativos... ...también para la fiesta de carnaval... ...concretamente en el concurso... ...ahora es cuando más se están... ...bueno, se ven a las musas a la cabeza, ¿no?... ...el poder escribir para carnaval... ...el poder componer música... ...se están dando pinceladas también... ...sobre cambios que habrá en el próximo COAG... ...todo eso nos va a ayudar un poquito más el bandolero... ...el que tenemos ahora con nosotros... ...que ya saben que nos hace una reflexión diaria... ...y hoy también... ...vamos a recuperar una de ellas cuando habla de la cultura... ...cuando habla del ingenio, cuando habla de... ...en este caso el carnaval... ...incluso con imágenes de un coro... ...que ustedes van a reconocer... ...de un COAG ya pasado... ...así que nuestro querido bandolero... ...es quien abre hoy también nuestro programa... ...de manera especial... ...a ver qué nos cuenta... ...dicen que el Andaluz es un pueblo muy fiestero... ...y puede que eso se diga, muchas veces... ...desde una intención no muy constructiva... ...cuando no peyorativa, hacia nuestra tierra... ...en todo caso... ...puede que ocurra, aplicando aquel refrán que dice... ...que todos los pájaros comen trigo... ...y las culpas a los gorriones... ...que teniendo la misma cantidad de fiesta que otras regiones... ...aquí se nos note más cuando hacemos una... ...por aquello del especial color, sabor, intensidad y alegría... ...que les ponemos en el sur a nuestras celebraciones... ...y puede que eso venga dado, en parte... ...porque aquí sepamos ponerle, mejor que nadie... ...buena cara al mal tiempo... ...que nos han traído tantas tormentas de olvidos históricos... ...agravios ancestrales... ...economías de subsistencia teniendo riqueza... ...que se llevan otros... ...represiones de todos los colores... ...y un largo etcétera... ...de sanbenitos sociales, culturales y económicos... ...que aún parecen revolotear por nuestras vidas... ...en base a eso y después de la pesadilla pandémica... ...volvemos a explotar bien y a gusto... ...con la gracia total y universal... ...del Carnaval de Cádiz... ...volvemos al son de nuestra eterna sonrisa... ...con el zurrón lleno de ganas de gritar al viento... ...la alegría de un pueblo... ...que sabe encarar las dificultades... ...porque en eso y en aprovechar los buenos ratos... ...tenemos un máster conseguido... ...cada vez que abrimos el tarrito... ...en el que la gente de Cádiz... ...guarda la esencia... ...que les hace saber... ...vivir... ...casi como en ningún... ...otro lugar del mundo. Bueno y hoy también... ...19 del mes de octubre... ...se celebra el Día Internacional... ...de la Lucha contra el Cáncer de Mama... ...para... ...ya saben ustedes... ...lo decimos todos los años... ...y cada vez que hay hueco aprovechamos... ...insistimos, sensibilizar, concienciar... ...primeramente a las mujeres... ...de todo el mundo... ...sobre la importancia de realizarse... ...ese examen de mamas regularmente... ...con esa finalidad... ...la de detectar cualquier signo... ...o anomalía que pueda existir... ...por otra parte se estima que... ...uno de cada ocho mujeres... ...tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida... ...razón por la cual es vital... ...es de vital importancia realizar... ...una evaluación regular... ...en los senos como decimos... ...se ha determinado que la detención precoz... ...del cáncer de mama incide notablemente... ...en la modificación del pronóstico de la enfermedad... ...incrementando la posibilidad de curación... ...hasta en un 100%... ...bueno pues hubo también... ...en la Plaza de San Juan de Dios... ...en la puerta del Ayuntamiento... ...hoy cita precisamente con la asociación... ...hubo también cita con invitadas... ...invitados en el programa del Mirador... ...con Marta Tocón... ...y ahora hoy también vamos a prestarnos un poco... ...a dar más visibilidad... ...pero que sean las propias mujeres... ...quienes dan ese aviso... ...ese recuerdo... ...que hay que primero... ...tener en cuenta que te puede pasar a ti... ...y que si te pasa no pasa nada... ...hay que saber... ...como buena guerrera... ...tirar para adelante... ...y muy especialmente el mensaje viene a decir que... ...hay que ir al médico... ...de vez en cuando ese... ...esa revisión... ...al menos anual... ...para saber que estamos bien... ...y si no lo estamos... ...arreglar... ...antes de lo posible... ...esa anomalía que podamos tener... ...con esta... ...carta de presentación... ...se presentan ellas... ...las mujeres... ...hoy en el día de color de rosa... ...hazlo por ti... ...aunque hablar de un cáncer... ...no mola nada... ...hazlo por ti... ...cada 15 segundos... ...una mujer es diagnosticada... ...de cáncer de mama en el mundo... ...sí... ...cáncer de mama... ...el cáncer más común entre mujeres... ...es algo que nos afecta a cada una de nosotras... ...y a todos los que nos rodean... ...es el momento de tomar conciencia... ...hazlo por ti... ...está en tus manos... ...es cierto que la ciencia ha avanzado mucho... ...aun así... ...es algo por lo que no queremos pasar... ...no te engañes... ...si te toca... ...te toca a ti... ...así que empieza a tocarte... ...a conocerte... ...a preguntar a tu médico cómo prevenirlo... ...sigue sus consejos y asiste a tus revisiones... ...presta atención a las señales de tu cuerpo... ...reduce los riesgos... ...hazlo por ti... ...para cuidarte y cuidar de los tuyos... ...para dar ejemplo y ayudarnos entre todas... ...la decisión es tuya... ...así que frente al cáncer de mama... ...haz que la prevención sea tu decisión... ...hazlo por ti... ...es el mensaje directo... ...de las propias mujeres... ...hazlo por ti... ...al que nos sumamos en este hoy día especial... ...de color de rosa... ...y no precisamente... ...esas mujeres que aparecen en pantalla... ...lo están pasando de color de rosa... ...de rabiosa actualidad... ...tenemos que anotar también nuevamente una guerra... ...y fíjense ustedes que sin esperarlo... ...aunque si hay quien vaticinaba... ...y que decía que esto tenía que volver a estallar... ...bueno pues hoy nos queremos acercar... ...esta la franja de Gaza... ...el conflicto de Israel con Palestina... ...no sé si está bien titulado así... ...desde un punto de vista jurídico... ...vamos a tener en cuenta también... ...una parte fundamental... ...que se habla poco de ello... ...pero que yo me imagino que para cada habitante... ...de estas zonas... ...donde tienen que... ...quitarse de en medio... ...dejar atrás una vida... ...y detrás se dejan muchas cosas... ...en lo jurídico... ...cómo se está planteando... ...no sé si es cuestionable... ...la situación tal y como se está llevando a cabo y demás... ...hoy nos visita al programa... ...otro de los buenos amigos... ...abogado por cierto... ...que es Diego Infante... ...que nos decía... ...ese Juan podría ser un tema hoy... ...para poder profundizar un poquito... ...Diego que tal, bienvenido... ...bienvenido... ...muchísimas gracias... ...buenas tardes... ...sí consideraba que era un tema... ...de tanta actualidad... ...que... ...que hombre merecía también a lo mejor... ...algunas claves jurídicas de por qué... ...se está produciendo... ...porque es un conflicto latente... ...de hace muchísimos años... ...y bueno... ...pues buscarle un poco los orígenes... ...y por qué se ha llegado a esta situación tan complicada. Bueno, tengo que decir que las imágenes precisamente que nos acompañan... ...hemos querido precisamente localizar... ...las que nos hablan del inicio, del principio de todo esto... ...y no querer volver a poner imágenes destructivas, desgraciadas... ...que es verdad, que es la realidad... ...pero no hemos querido... ...digamos de alguna manera... ...complementar este ratito con Diego... ...con imágenes un poco lamentables... ...sino hemos querido un poco localizar de archivo... ...esa que ven ustedes que forma parte... ...Diego... ...que empezamos un poco del inicio de todo esto... ...de la formación del Estado de Israel... ...y cómo se forma un Estado judío allí en Palestina... ...y todo en verdad se remonta... ...que ese territorio durante mucho tiempo... ...lo ocuparon los turcos otomanos... ...el Imperio Turco Otomano... ...y a raíz de la Primera Guerra Mundial... ...es cuando se produce un conflicto en la zona... ...entre ese Imperio Turco Otomano... ...y los británicos... ...entonces los británicos están apoyados por árabes... ...pero también están apoyados por fuerzas judías... ...¿qué es lo que sucede? ...que eso... ...el problema es cuando... ...a los apoyos les promete... ...les haces una serie de promesas... ...de que si derrotamos a los turcos... ...al Imperio Turco... ...pues esta tierra es para ti... ...o esta tierra es para ti... ...y el problema es que la promesa fue doble... ...entonces claro... ...en esas tierras había... ...a esa tierra prometida... ...que le llamaban los judíos... ...el éxodo se viene produciendo desde 1881... ...luego... ...en pleno mandato británico... ...se produce otro éxodo muy importante... ...sobre 1930... ...y bueno... ...ya evidentemente después de la... ...finalizada la Segunda Guerra Mundial... ...por las razones más que evidentes... ...cuando... ...a resulta de la persecución... ...que se sufrió en Europa... ...del holocausto, etcétera... ...pues ya se produce una migración masiva... ...y ahí es cuando se produce un hecho... ...que no había sucedido en la historia... ...que es la creación de un Estado... ...a través de una resolución... ...de Naciones Unidas... ...eso no... ...un Estado... ...los Estados se formaban de otra manera... ...el Estado de Israel... ...se forma mediante una resolución... ...de Naciones Unidas... ...en 1947... ...la resolución 181... ...y esa resolución divide la región... ...en dos Estados... ...un Estado Árabe... ...y otro Estado Judío... ...con una capital... ...Jerusalén... ...que tiene una ciudad... ...que tiene una especie de estatus especial... ...un Corpus Separatum... ...se llamaba... ...un régimen internacional... ...esa es como... ...se está generando... ...eh... ...un poco el... ...el germen de toda esta situación... ...que se produce... ...un Estado Judío... ...con un 54% del territorio... ...y el resto... ...un Estado Árabe... ...¿cómo reaccionan los Árabes inmediatamente?... ...pues una... ...una guerra que se produce en 1948... ...en la que varios Estados Árabes... ...hacen una coalición... ...y atacan a Israel... ...Israel gana esa guerra... ...y... ...Egipto se queda con la Franja de Gaza... ...y Jordania se queda con Cisjordania... ...que incluye Jerusalén Este... ...Jerusalén Este plantea una problemática... ...importante que luego ya... ...ya veremos... ...entonces lo que pretenden los Estados Árabes... ...pues destruir al Estado de Israel... ...que se acaba de... ...de formar... ...algunos historiadores dicen... ...que también se pretendía proteger... ...a la población palestina... ...pero la idea es... ...precisamente destruir... ...ese Estado de Israel... ...eso que provoca... ...un éxodo de... ...entre 700 y 750 mil palestinos... ...que van a Gaza y a Cisjordania... ...que ya hemos dicho... ...que quedaba bajo el control de Egipto... ...y bajo el control de... ...de Jordania... ...eh... ...claro... ...eso ya empieza a plantear... ...un problema de refugiados... ...vale... ...que queda ahí... ...que queda ahí latente... ...se produce la Guerra de los Seis Días... ...en 1967... ...y que... ...que gana Israel... ...y pasa a ocupar... ...esos territorios de Gaza y Cisjordania... ...son estos que tanto nos suenan ahora... ...la franja de Gaza... ...y Cisjordania... ...ahora mismo el problema está localizado en Gaza... ...pero se puede extender a... ...se puede extender a Cisjordania... ...entonces... ...que sería más al norte... ...que sería más al norte... ...evidentemente... ...entonces... ...problema de Jerusalén este... ...que había mencionado... ...es la ciudad vieja... ...que tiene... ...todos los santuarios... ...y es una ciudad santa... ...para todas las religiones... ...entonces... ...está el islamismo... ...el judaísmo y el cristianismo... ...es una ciudad santa... ...para esas... ...para esas... ...religiones... ...eh... ...es la capital... ...del Estado Libre Palestino... ...para los israelíes... ...para los israelíes... ...es su... ...es su legítima capital... ...entonces... ...se produce una confrontación importante... ...Israel se anexiona... ...de manera oficial... ...esa Jerusalén este... ...en el año 1980... ...entonces... ...otra fuente más de... ...de... ...de conflicto... ...después... ...eh... ...unos aspectos importantes... ...los acuerdos de Oslo y de Camp David... ...que nos sonarán a todos, ¿no?... ...el acuerdo de Oslo se firmó en el 93... ...y... ...eh... ...un proceso de paz que comienza en Madrid... ...en 1991... ...ahí se produce el reconocimiento de Palestina... ...por la ONU... ...porque esto es importante también... ...eh... ...la guerra... ...eh... ...se declara... ...ahamás... ...no se declara a Palestina... ...ahamás es una organización... ...que está considerada... ...como una organización terrorista... ...eso está recurrido de todas maneras... ...en un tribunal internacional... ...que está pendiente... ...de resolverlo... ...pero tiene la calificación... ...porque decimos conflicto de Israel con Palestina... ...quizás no sea todo lo correcto... ...no debe ser... ...no es todo lo exacto... ...porque... ...eh... ...y ese es el problema que se extiende... ...las consecuencias... ...si son para Palestina... ...y para la población de Palestina... ...porque las consecuencias de una guerra... ...sobre todo la padecen... ...los civiles... ...tanto de un lado... ...como de otro... ...porque la acción que realiza Hamás... ...eh... ...reciente... ...es un ataque terrorista... ...además a una escala... ...eh... ...muy elevada... ...es una acción de guerra... ...prácticamente... ...porque eso se declara la guerra... ...pero está realizada por una organización... ...que está considerada como una organización terrorista... ...y lo que pretende... ...es... ...sembrar el terror... ...destruir la confianza que tienen los israelíes... ...en sus propias instituciones... ...porque en Israel hay una situación política complicadísima... ...con el gobierno de Netanyahu... ...que es... ...muy extremo... ...muy extremista... ...eh... ...no todos los israelíes están de acuerdo con la política... ...que está haciendo Netanyahu... ...¿qué es lo que se ha producido ahora?... ...pues evidentemente todos han cerrado filas... ...porque están ante una situación de emergencia nacional... ...de hecho han movilizado a los reservistas... ...y... ...porque en Israel... ...pues el servicio militar es obligatorio... ...pero tanto para hombres como para mujeres... ...entonces todos están con formación militar... ...¿qué sucede?... ...que lo que... ...el efecto inmediato ha sido una unidad... ...y por otro lado destruir un proceso de paz... ...que está muy avanzado... ...con Arabia Saudí... ...porque se iba a formar un acuerdo... ...se iba a hacer un tratado... ...en el que además Arabia Saudí iba a reconocer al Estado de Israel... ...entonces eso tampoco ha interesado... ...básicamente... ...entonces lo que se consigue es dinamitar un proceso de paz... ...que es muy precario. Diego, estamos hablando de instituciones... ...de gobiernos, de ejército... ...hablemos un poquito... ...acerquémonos un poquito más a esa población civil... ...en este caso... ...en ese clima tan extraordinario... ...donde se paraliza todo... ...y... ...claro, yo no sé si da lugar... ...da tiempo a que un ciudadano... ...con la que le está cayendo... ...y... ...sirva de ejemplo esto que digo... ...se pare a pensar si jurídicamente... ...porque documentación, papeleo... ...en este sentido... ...hay o debe haber mucho... ...porque hay gente que ya no está viva... ...gente que cambia de domicilio... ...gente que no se sabe dónde está... ...todo eso cómo se juega, cómo se curra... ...evidentemente, es que es muy complicado... ...porque toda esta situación... ...también que se han ido produciendo... ...pues desde asentamientos... ...políticas de asentamientos... ...en los que se han ido realizando asentamientos... ...tanto legales como ilegales... ...por parte de la población judía... ...que ha generado muchísima tensión... ...ahora nos encontramos con que... ...con un desplazamiento de población... ...porque la franja de Gaza... ...tiene una de las densidades... ...del planeta más elevada... ...podría ser la tercera o cuarta... ...eh... ...país... ...estado con una... ...con una densidad de población mayor... ...esto es tanto... ...como desplazarlos a una zona azul... ...pues prácticamente... ...un millón, millón y pico de habitantes... ...porque Gaza puede tener... ...aproximadamente unos dos millones y algo... ...de los cuales el 47% son niños... ...son menores de edad... ...entonces... ...vamos a ver... ...las consecuencias a nivel humanitario... ...son tremendas... ...porque esa población... ...primero... ...se tiene que desplazar... ...a otro lugar de Gaza... ...donde ya existe una densidad de población... ...tremendo... ...porque estamos hablando de una franja... ...de unos 30 kilómetros... ...pues cuadrados bastante más... ...pero no deja de ser una franja muy... ...muy pequeña de tierra... ...entonces... ...desplazar un millón y pico de personas... ...al sur... ...y pretender que se asienten allí... ...y además de la manera en que se está produciendo... ...el desplazamiento... ...oye, tiene 24 horas, 48 horas... ...para desplazarte... ...absolutamente imposible... ...más los bloqueos de... ...suministro eléctrico, de agua... ...etcétera, etcétera... ...que tampoco ayudan... ...entonces es un problema... ...es un problema... ...importantísimo... ...con lo cual hay que seguir trabajando... ...en esa materia de derechos humanos... ...claro... ...claro, es que... ...empezar por ahí... ...son las reacciones... ...porque... ...es evidente que ante un ataque de esa magnitud... ...un Estado... ...está legitimado perfectamente... ...por el derecho internacional a defenderse... ...a defender la integridad de su territorio... ...eso es indiscutible... ...ahora... ...la cuestión es... ...cómo se produce esa defensa... ...si esa defensa también... ...tiene una proporcionalidad... ...a lo que sea... ...al ataque que se ha sufrido... ...y las consecuencias... ...y bueno... ...el hecho de que... ...de que las bajas de civiles... ...son elevadísimas... ...todavía no se ha producido una invasión... ...en todas reglas... ...una entrada digamos... ...a nivel terrestre... ...de tropas terrestres... ...que se están acumulando en la frontera... ...los tanques israelíes... ...etcétera, etcétera... ...para hacer... ...el avance y despejar ese territorio... ...porque lo que se está produciendo... ...una... ...una actuación por parte de las fuerzas aéreas israelíes... ...con los bombardeos... ...problema que ha sucedido ahora... ...el hospital de... ...el hospital que ha volado... ...con 600 muertos civiles... ...que por una parte Israel desmiente... ...que haya sido consecuencia de un ataque... ...de un ataque de la aviación... ...sino que dicen que... ...ha habido un error por parte de Volá... ...que es la otra... ...la otra facción que está en Cisjordania... ...y esos cohetes pues procedían de... ...de allí... ...entonces esa verdad... ...supongo que al final se terminará conociendo... ...pero la realidad es... ...la muerte de los civiles... ...esa es la desgracia... ...que además no son pocos... ...Diego lo que pasa que la historia... ...es verdad que según con la tinta que se escriba... ...uno no obtiene un significado u otro... ...exactamente... ...creer en uno, creer en otro... ...finalmente lo que sí estamos viendo por televisión... ...es lo macabro, lo feo... ...sí, que en definitiva también... ...bueno, no es una cuestión de... ...de política... ...ni de periodismo ni nada... ...sino que lógicamente es que da pie... ...a unas imágenes y a una... ...a una realidad que es la cruda realidad... ...yo realmente... ...muchas veces cuando ves imágenes de tal... ...de tal violencia... ...a veces lo primero es una repulsión... ...un rechazo... ...pero... ...por otra parte... ...yo creo que la información... ...que tiene que ser lógicamente veraz... ...tiene que mostrar... ...determinadas cosas... ...y la guerra no es... ...no es evidentemente... ...la de las películas... ...sino que es la realidad de... ...de la población... ...claro, cuando la cámara se apaga... ...la vida sigue allí... ...efectivamente... ...es que de hecho... ...puedes ver imágenes de... ...personas recuperando objetos... ...personas incluso hasta... ...hasta sonriendo... ...porque sencillamente está viva... ...ya... ...cuesta creerlo... ...cuesta creerlo... ...pero te queda... ...la vida aún... ...y bueno pues... ...la vida es un éxodo... ...me tengo que marchar a otro lugar... ...pero estoy vivo para contarlo... ...he perdido mi casa... ...perdido... ...familiares, etcétera... ...pero estoy aún vivo... ...el problema también es... ...que esa población... ...tan elevada de niños... ...lo que... ...es un caldo de cultivo... ...precisamente... ...para esos movimientos terroristas... ...ahí quería llegar yo... ...quizás la gente más mayor... ...es la que se está perdiendo... ...pero claro... ...hay ahí ahora mismo... ...como dices bien... ...un caldo de cultivo... ...para... ...hacer creer... ...qué es... ...qué parte... ...cuál es la buena... ...cual es la buena... ...cual es la buena... ...cual es la buena... ...cual es la buena... ...que no es lo mismo vivir aquí... ...en tu bahía de Cádiz... ...que irte a Extremadura... ...que seguramente... ...opinan de otra cosa... ...de manera distinta... ...evidentemente... ...pero allí... ...esos niños... ...que ven esos bombardeos... ...que evidentemente... ...les dicen... ...mira son unos aviones israelíes... ...que han venido aquí... ...están bombardeados... ...no les cuentan... ...nada más... ...o sea... ...ellos pueden conocer o no... ...que ha habido una incursión... ...en ese territorio... ...y que esto es a consecuencia... ...una reacción... ...a consecuencia de ese ataque... ...que ha sufrido un Estado... ...en su integridad territorial... ...y en su población civil también... ...porque el ataque ha sido... ...a la población civil... ...secuestro... ...asesinatos puro y duro... ...etcétera, etcétera... ...es una acción totalmente terrorista... ...pero yo... ...porque voy a estar sufriendo... ...esa consecuencia... ...porque tengo una autoridad nacional... ...Palestina, Palestina... ...pero está controlada por Jamás... ...que es una organización terrorista... ...entonces... ...las subvenciones... ...o las ayudas que se reciban... ...no las recibe... ...Palestina... ...las recibe Jamás... ...esos niños... ...cómo van a crecer... ...si... ...resulta que... ...ha habido un bombardeo... ...y ha fallecido su padre... ...su madre... ...sus hermanos, etcétera... ...pues muy fácil que... ...en ese ambiente de odio y violencia... ...pues florezca... ...ya... ...algo que no debe florecer... ...que yo creo que desde hace años... ...se viene haciendo... ...lo que pasa es que tampoco tenemos la verdad cierta... ...la certeza de... ...de que se haga así... ...pero es cierto que cuando a un niño tú desde chico le dices... ...el color amarillo es el mejor... ...pues terminará vistiendo incluso de amarillo... ...por mucho que digan que el color amarillo da mala suerte... ...pero es igual... ...es un adoctrinamiento puro y duro... ...entonces en ese adoctrinamiento... ...¿a quién voy a creer?... ...si yo estoy allí en Gaza... ...¿a quién creo?... ...¿que el hospital ese... ...en el que han fallecido 600 personas... ...lo ha volado Israel... ...o ha sido un error de jamás... ...porque de hecho había incluso... ...se habían intervenido algunas comunicaciones... ...entre mismos de jamás... ...que hablaban de que había sido un error... ...bueno... ...todo esto también está sujeto... ...a la inteligencia y la contrainteligencia... ...y hay información y desinformación... ...que esa desinformación... ...digo por parte de ambos sitios... ...evidentemente... ...evidentemente es que interesa... ...claro... ...si... ...ese objetivo... ...que es un objetivo civil... ...que es un crimen de lesa humanidad... ...o sea lo que me refiero que si... ...ha sido bombardeado expresamente... ...es un crimen de guerra... ...eso no tiene... ...no tiene vuelta de hoja... ...es tan sencillo como eso... ...está tipificado como tal... ...entonces... ...por un lado de propaganda interesa... ...que ese hospital... ...lo ha bombardeado Israel... ...y por otro lado evidentemente... ...interesa hacer ver... ...que Israel no ha bombardeado ese objetivo... ...conscientemente... ...porque sería un crimen de guerra... ...obviamente y pone a la opinión... ...pública en contra... ...porque ahora mismo existe un apoyo de Israel... ...por parte de la sociedad occidental... ...de los países occidentales... ...de Estados Unidos evidentemente... ...porque es el socio... ...en ese sentido de Israel... ...para eso hay un portaaviones allí... ...bastante importante... ...Diego hay una cosa... ...que yo siempre me la hago... ...me la pregunto yo y... ...bueno... ...voy a hacerlo públicamente además... ...en una guerra... ...vale todo... ...a ver... ...vale... ...vale... ...bueno... ...yo ahora... ...no, yo ahora te cuento... ...o sea... ...normas... ...hay normas... ...por parte de Naciones Unidas... ...donde se le dice... ...a alguien que está en guerra... ...que esto no se debe de hacer así... ...que usted está en guerra... ...y lo debe de hacer... ...según dice la norma... ...exactamente... ...pero realmente... ...te has visto alguna vez... ...al menos imaginándote... ...que eso suceda aquí... ...tú vas a tener... ...digo de una parte o de otra... ...tú vas a tener conciencia... ...para saber... ...que aquel de allí es un periodista... ...y lleva un casco... ...que dice soy de la prensa... ...para no dispararle... ...cuando te acaban de matar a tu... ...madre, a tu hijo... ...a tu hermana y a tu mujer... ...eso es imposible... ...ahí las reglas de conflicto... ...no se respetan en absoluto... ...y de hecho... ...de hecho... ...con una ocupación... ...con una ocupación... ...ya terrestre... ...que se producirá... ...eh... ...no se va a respetar nada... ...de hecho... ...eh... ...eh... ...la idea de que se produzca... ...ese traslado de la población... ...entiendo que es... ...para garantizar... ...que el que se quede en ese territorio... ...no es un civil... ...ya... ...con lo cual si no es un civil... ...es un terrorista... ...es un combatiente... ...y por tanto... ...mhm... ...yo no voy a... ...eh... ...digamos a afinar... ...en... ...con el fuego... ...sino que el que esté... ...permanezca en ese territorio... ...pues para mí es un enemigo... ...y por tanto pues... ...lo... ...eh... ...busca la aniquilación... ...en ese aspecto de ese enemigo... ...que es lo que sucede... ...que insisto... ...no es tan... ...automático... ...ni se puede producir... ...un exodo de población... ...eh... ...en... ...en tan poco... ...en tan cortos espacios de tiempo... ...porque si yo por ejemplo... ...corto los suministros... ...no hay gasolina para mover un coche... ...¿no?... ...con lo cual... ...si yo no... ...no puedo coger el coche... ...no me puedo desplazar... ...me tengo que quedar en mi casa... ...pero me quedo sujeto... ...a un bombardeo... ...a un tiroteo... ...etcétera... ...y a buscarme la vida... ...en una zona de guerra... ...pues imagínate... ...si es cuestionable... ...cualquier cosa que hagamos aquí... ...de manera legal... ...imagínate allí... ...que el de legal no hay nada... ...y que encima... ...cada vez que te mueves... ...de un sitio a otro... ...empiezas de nuevo... ...porque no tienes ni carne ni identidad... ...como no, no, no... ...evidentemente... ...no tienes nada... ...o sea, no... ...la vida... ...la vida se ha perdido... ...mi oficio, mi trabajo se ha perdido... ...mi forma de vida se ha perdido... ...guau... ...entonces es una... ...es una tragedia... ...eh... ...de gran magnitud... ...es lo mismo que... ...que se ha producido... ...con la invasión de Rusia a Ucrania... ...que provoca refugiados... ...un fenómeno de refugiados... ...pero refugiados en los que... ...la frontera con Egipto... ...que es la parte sur de la... ...de la franja de Gaza está cerrada... ...echaremos un ratito más hablando Diego... ...pero se nos va el tiempo... ...lo entiendo perfecto... ...es que... ...es demasiado denso... ...es un... ...además hemos empezado desde el principio... ...eh... ...para aquellos que quieran seguir... ...os recordar... ...os retomar un poco... ...lo que nuestro amigo Diego ha contado... ...pues tiren después cuando lo vean grabado... ...y tiren desde el principio de la entrevista... ...porque... ...no nos hemos situado simplemente... ...en ese conflicto de Israel con Palestina... ...o con Hamas en este caso... ...hemos tirado para atrás porque... ...la historia así lo ha contado... ...así es... ...bueno pues... ...como digo hemos querido rechazar esas imágenes... ...de ver esas imágenes crudas... ...que es la realidad... ...pero bueno ya tendrán ustedes tiempo en otros... ...en otras televisiones si cabe... ...o donde quieran... ...de verlas... ...nosotros hemos querido un poco comprometernos... ...para ver de manera jurídica la situación... ...nada fácil para países o para gente... ...quedémonos con lo civil... ...que están atravesando una guerra... ...que siempre lo hemos leído en los libros... ...lo hemos visto en documentales... ...pero que sigue existiendo... ...y que se sigue pasando muy mal... ...por mucho que imaginemos... ...y muchas películas que veamos... ...nunca se parece a lo que realmente es una guerra... ...y ojalá... ...no estemos nunca... ...en una situación parecida... ...ojalá... ...querido amigo... ...que... ...muchísimas gracias por venir... ...Diego Infante Ojeda... ...muchísimas gracias... ...abogado... ...que nos ha prestado ese servicio hoy... ...para bueno... ...aclararnos... ...muchas situaciones que teníamos... ...bueno por lo menos que... ...que dar pie a que... ...como bien dices... ...que se documenten... ...porque existe muchísima documentación... ...a la que podemos tener acceso... ...para comprender un poco... ...el origen de todo esto... ...porque esto no ha pasado... ...de la noche a la mañana... ...esto no... ...viene de muchísimo tiempo atrás... ...pues bueno... ...seguimos para aquellos interesados... ...investigando y conociendo esa historia... ...Diego hasta un próximo día... ...hasta el próximo día... ...a ustedes pausa publicitaria... ...retomamos Cádiz contigo de momento... ...con más cosas que contarles... ...hasta ahora... ...bueno pues una nueva muestra de... ...ese aprecio, cariño, amor... ...que tenemos por nuestra profesión... ...el seguir estando aquí... ...y el seguir recibiendo a gente... ...en este estudio de radio... ...plato televisivo... ...como ustedes quieran llamarle... ...pero... ...seguimos en Cádiz contigo... ...hoy afortunadamente para mí también... ...compartir a esta hora con ustedes... ...un ratito más... ...eh... ...vamos a entrar... ...a esta hora... ...bueno pues a la cocina... ...o al comedor ya directamente... ...a la terracita... ...donde ustedes quieran... ...vamos a hablar de algunas tapas... ...ya saben que se sigue celebrando en Cádiz... ...esa ruta de la tapa... ...con distintos escenarios... ...establecimientos... ...que preparan concretamente... ...delicatesen... ...para que ustedes si quieren... ...puedan formar parte de... ...esa gastronomía gaditana hecho tapa... ...pero... ...una reflexión... ...si antes escuchábamos a nuestro... ...buen amigo el bandolero romántico... ...vamos a darle el turno a nuestro profesor Velázquez... ...porque sobre tapa anda el juego... ...así que... ...saboren... ...hola, buenas tardes... ...hoy he preparado para comer un plato muy, muy gaditano... ...unas papas niñas... ...tan ricas... ...tan socorridas... ...todo un clásico que a todo el mundo le gusta... ...vamos a ello... ...las papas nuevas... ...de conil... ...buenas, buenas... ...la cebolleta... ...que me ha regalado un amigo... ...que tiene un campo en chilena... ...el vinagre de Jerez... ...como no podía ser de otra manera... ...el aceite de oliva... ...de nuestra sierra de Cádiz... ...la sal de nuestra salina de San Fernando... ...ah... ...a que nos falta el perejil... ...pues no... ...no se me había olvidado... ...el perejil... ...de Cádiz... ...de la maceta que tengo en el balcón... ...que ha crecido a golpes de agua y de sol... ...de nuestra sol... ...día a día... ...ah... ...que queremos echarle atún... ...pues quizá le eche de la madrada de nuestro barbate... ...mi madre le echaba algunas veces... ...para que fuera un plato más contundente... ...incluso si queremos huevos duros... ...del campo de chilena... ...de rechupeta... ...eso sí... ...me gusta dejarlo bien... ...que empape... ...bien el mejunje... ...que hemos echado... ...y que estén frías las papas... ...que digo yo papa en lugar de patatas... ...en el quechua del Perú... ...de donde proviene esa planta... ...y ese tubérculo se le llama papa... ...no patatas... ...como debe ser... ...y si quiero acompañarlas de unos picos... ...pues esos minis picos de Puerto Real... ...que son tan maravillosas... ...y que se comen como pipas... ...y para beber... ...pues nuestro vino blanco... ...o cerveza... ...que también las tenemos por aquí... ...bueno pues ustedes... ...no sé si lo han pasado bien... ...con este ratito de conversación... ...de reflexión en voz alta... ...que ha hecho nuestro profesor... ...pero al menos las imágenes invitan... ...a... ...aunque esté lloviendo... ...que no sé si está lloviendo... ...porque yo desde esta mañana... ...no sé si ha salido el sol incluso... ...pero que sí... ...motivo para salir a cualquier establecimiento... ...y probar cualquier tapa... ...y como entre tapas anda el juego... ...pues vamos a continuar... ...con buenas cosas... ...con buenos sabores en este caso... ...tiempo para acercarnos al cine... ...y especialmente con invitados especiales... ...en el día de hoy... ...tenemos que decir aquello de... ...el cine... ...que el cine se acerque a ti... ...lo vamos a hacer gracias como siempre... ...a nuestro querido... ...Pomeroy... ...Bruto Pomeroy... ...que nos... ...alucina... ...con el Andalucine... ...he dicho bien... ...caballero... ...lo has dicho muy bien... ...lo que no sé si he dicho también... ...es que esta tarde va a llover... ...yo apuesto a mí... ...aquí en directo... ...que no caen nada más que cuatro gotas... ...en el mejor de los casos... ...sé que lo dijo Noé también... ...pero yo... ...mira cómo terminó la cosa... ...ya te digo mañana hablamos... ...que el cine se acerque a mí... ...en este caso... ...con... ...la visita de Bruto Pomeroy... ...entre muchas otras cosas... ...no quiero nunca dejar pasar... ...decir que es... ...quien... ...lleva la escuela de cine de la UCA... ...de la Universidad de Cádiz... ...que está ya en un ciclo de... ...bueno... ...estamos en otoño... ...no sé cómo va la cosa... ...estamos disfrutando... ...mira tenemos un curso de dirección ahora mismo... ...con nuestra invitada... ...que es Rocío Mesa... ...Rocío Mesa... ...con su primera ópera prima... ...en el mundo de la ficción... ...eh... ...puso en pie hace no mucho... ...secaderos... ...creo que tenemos imágenes de secaderos... ...sí, ahora lo vamos a ver... ...es un trabajo espectacular... ...donde habla de lo rural... ...de lo rural... ...en una tierra que ella conoce... ...como es... ...como es Granada... ...pero lo mejor... ...Granada provincia... ...Ah... ...Granada... ...pequeñas localidades... ...Granada... ...el campo... ...Rocío Mesa... ...Rocío Mesa por Dios... ...enfóquenla... ...bueno pues ahí vamos a ver... ...ahora... ...ella se corta... ...pero de corta no tiene nada... ...Rocío como estás... ...pues muy bien... ...muy bien... ...bueno de corta digo... ...hay que saber estar en los sitios también... ...lógicamente... ...hay que saber estar... ...y yo en Cádiz estoy... ...encantada de la vida... ...a gustísimo... ...por eso yo quiero que vuelva... ...porque Rocío... ...mira... ...cuando la fui a recibir... ...venía de Suecia... ...eh... ...acababa de estar en Islandia... ...vive en Los Ángeles... ...después de trece años... ...está reflexionando muy seriamente... ...y se vuelve a su Granada... ...a un pueblito que me ha prometido... ...que no tienen más de 800 habitantes... ...y que a los malos... ...los va a ir quitando de en medio... ...o sea que a lo mejor se quedan en 600... ...donde va a poner una televisión local... ...que va a hacer competencia con la noche... ...no, no, no, no... ...yo voy al pueblo a escribir... ...a trabajar... ...y que me apetece mucho... ...vivir en el campo... ...y en Andalucía... ...después de trece años... ...en Los Ángeles... ...ya me tocaba... ...dinos el nombre del pueblo... ...para ir a darte la lata... ...no, no, no... ...es un secreto... ...bueno Rocío... ...vamos a ver... ...aparte de venirte... ...me decías que llevabas años... ...sin venir por Cádiz... ...el primer día del curso... ...hemos visto Secaderos... ...que es una gloria de película... ...no lo diría tan efusivamente... ...si no fuera así... ...actores no profesionales... ...salvo una actriz del equipo... ...que ella hizo un casting... ...de un mes aproximadamente... ...no... ...cuéntanos por qué... ...eso es una de las... ...de las muchas joyas... ...que tiene Secaderos... ...pues bueno... ...esta película... ...se acerca a la Vega de Granada... ...y al cultivo de tabaco... ...reflexiona sobre nuestras relaciones... ...con los pueblos pequeños... ...y las zonas rurales... ...y entonces me interesaba muchísimo... ...que el elenco... ...hablase con el acento de la zona... ...que fecearan... ...y poner el foco en esta historia... ...normalmente invisibilizada... ...protagonizada en este caso... ...en Secaderos por Mujeres... ...y bueno... ...y además que fuesen agricultores de la zona... ...más de casa... ...niños... ...que en muchos de los casos... ...venían trabajando en la tradición tabaquera... ...y que tuviesen... ...pues ese lenguaje corporal... ...del cultivo del tabaco... ...y que pudiésemos de una forma transversal... ...en esta historia de ficción... ...con muchísima fantasía... ...y mucho realismo mágico... ...pues contar... ...y documentar... ...este cultivo de tabaco... ...que ha sido pues la fuente de la economía local... ...en la Vega de Granada... ...durante todo el siglo XX... ...como yo te he preguntado antes... ...algunos de tus actores... ...o de tus actrices... ...no profesionales... ...a partir de ese momento... ...en el que tú has encendido la mecha... ...quieren seguir trabajando... ...en el mundo del cine... ...o del teatro... ...¿qué te dicen? ...pues sí que ha ocurrido... ...de hecho la protagonista de la película... ...Ada Marlupi Áñez... ...que es un adolescente... ...que nunca había hecho una película antes... ...y que hace un papel maravilloso... ...o sea es espectacular... ...pues ahora mismo se está formando como actriz... ...como bailarina... ...acaba de hacer un videoclip con Escorzo... ...está haciendo como otros proyectos muy interesantes... ...y bueno y va a ser candidata... ...a los Goya... ...y a los premios Forqué... ...a los premios Feroz... ...esperemos que consiga una nominación... ...porque la verdad que lo hace genial... ...y el resto del elenco... ...pues son maravillosos... ...los abuelos... ...bueno todo... ...es que quien haya visto Secaderos... ...yo estoy súper orgullosa del trabajo que han hecho... ...y parecen profesionales... ...claro... ...es una pena querido Juan... ...que Secaderos no se estrenara... ...en la provincia de Cádiz... ...de manera comercial... ...que haya sido la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz... ...la que ha hecho una proyección... ...el pasado lunes... ...abierta al público... ...digamos gratuita... ...en el que vino muchísima gente a ver la película... ...yo creo que nadie quedó al margen... ...que todo el mundo disfrutó de esa película... ...y que por ejemplo... ...otro de los lugares mágicos de esa película... ...es la fotografía... ...los encuadres... ...los encuadres... ...o sea que has trabajado con una directora de fotografía... ...y tu propio trabajo... ...hace que cada encuadre... ...es un trabajo... ...no sé... ...de Carl Larson... ...un ilustrador que a mí me gusta mucho... ...del siglo XIX... ...que de pronto dices... ...no se podía encuadrar mejor... ...en esa vega... ...en esas choperas que tienes... ...porque no muevas la cámara ni un poquito... ...estamos viendo ahora mismo... ...pues yo le agradezco mucho bruto... ...la directora de fotografía... ...Alana Mejía... ...y bueno... ...sí ha sido un placer trabajar con ella... ...y cuidar... ...¿no?... ...esa... ...pues esa parte de la fotografía... ...para... ...para retratar la vega lo mejor posible... ...eh... ...además... ...bueno... ...como tú dices... ...pues la película tuvo un estreno comercial... ...en todos los cines de España... ...el día 12... ...el día 2 de junio... ...y ahora está en plataforma... ...se puede ver en Filming... ...se puede ver en Movistar Plus... ...pero es verdad que necesitamos... ...más salas de exhibición en Andalucía... ...necesitamos más salas... ...que sigan cine independiente... ...porque claro... ...vienen las superproducciones norteamericanas... ...copan todas las salas... ...de los multicines... ...y nos quedamos sin espacio... ...para las películas de nuestra tierra ¿no?... ...sin duda... ...es que en España... ...en Andalucía... ...pero digamos en España... ...eh... ...hay algo que se podría haber aprendido... ...el Ministerio de Cultura... ...en la época de Jacques Lang... ...en Francia... ...hace ya... ...era la época de Mitterrand... ...no descubro nada... ...al margen de los colores políticos... ...hizo una ley proteccionista... ...del mundo de la cultura... ...en Francia... ...luego decimos... ...¿qué chauvinistas son franceses?... ...y nosotros tenemos que ser igual o más... ...tenemos que defender nuestra propia cultura... ...ya sea la cultura española... ...la cultura andaluza... ...la gaditana... ...la cultura granaina... ...quiere decir que... ...eso sin dejar de ver... ...la última película de Scorsese... ...que no me la voy a perder... ...pero quiere decir que Scorsese trabaja en su campo... ...y Rocío Mesa trabaja en el suyo... ...precisamente en ese campo granaino... ...que nos lleva... ...en este caso a otra pregunta... ...que es... ...el guión... ...el trabajo de guión... ...digamos porque... ...no sólo tu película es bella... ...y tienes grandes actrices y actores... ...sino que lo que cuentas es... ...magnífico... ...conecta mucho... ...yo no soy un hombre de campo... ...no he vivido... ...en el campo nunca... ...soy casi de la puerta del sol de Madrid... ...pero de pronto dices... ...conectas mucho... ...es una delicia lo que estás viendo... ...y lo que estás escuchando... ...pues este guión nace... ...bueno no es una película autobiográfica... ...pero sí que la inspiración surge... ...de que yo he crecido y he vivido... ...en un pueblo de la Vega de Granada... ...entonces pues bueno... ...creciendo en este pueblo... ...pues veía los secaderos de tabaco en el paisaje... ...desde que era niña... ...y como niña... ...estos secaderos de tabaco que son muy grandes... ...mucho más grandes que las viviendas habituales... ...están hechas de madera... ...pues invitan mucho a la imaginación y a la fantasía... ...y cuando yo era niña me imaginaba... ...que había como criaturas gigantes... ...que habitaban en esos secaderos de tabaco... ...y que eran pues... ...monstruos o seres... ...que vivían en la tierra ¿no?... ...esa idea de esa criatura... ...que habita ese secadero... ...que surge en la niñez... ...pues me ha ido acompañando en la edad adulta... ...pero luego ya... ...al volver a mi tierra... ...como persona ya... ...mucho más consciente de los problemas... ...socioeconómicos... ...de la zona... ...pues se me presentan estos secaderos... ...como fantasmas arquitectónicos... ...que nos están contando la historia... ...de un cultivo en desaparición... ...de una crisis económica... ...de unas tierras de regadío... ...tan valiosas en Andalucía... ...que han sido fagocitadas... ...por la expansión inmobiliaria... ...una expansión inmobiliaria que no ha respetado... ...la idiosincrasia de esos pueblos... ...y ahí... ...con todos esos elementos... ...pues surge un poco... ...la idea de hacer esta película... ...por eso tiene esta criatura mágica... ...esta película... ...que bueno pues siembra este costumbrismo... ...de fantasía... ...y de ciencia ficción podríamos decir... ...o de realismo mágico... ...y que está protagonizada por Nieves y Vera... ...vera es una niña... ...que es de Madrid... ...y pasa el verano en el pueblo de sus abuelos... ...que son andaluces... ...y bueno para Vera pues este pueblo... ...es un lugar en el que ella puede correr... ...libre... ...fantasear... ...y vivir un montón de experiencias conectadas con la naturaleza... ...una naturaleza que se presenta ante ella... ...de una forma bellísima... ...y sin embargo Nieves... ...que es un adolescente... ...que ha nacido en ese pueblo... ...y ha crecido en ese pueblo... ...pues se siente... ...un poco atrapada por esa monotonía... ...de ese lugar pequeño... ...donde pasan muy poquitas cosas... ...donde hay pocas oportunidades... ...y vemos ese contraste... ...en estas dos protagonistas... ...y en toda su estirpe familiar... ...que también está retratada en la película... ...y ese contraste un poco... ...yo creo que... ...esa dicotomía de la que no podemos escapar... ...con respecto a... ...los pueblos o la zona rural... ...que pueden ser paraíso... ...o pueden ser lugares... ...pues... ...que te enjaulen, ¿no? Tienes una vinculación con Cádiz... ...en tu película... ...ah, sí... ...el animatronic... ...ah, claro, claro... ...singe de las manos de Javier Cornilla... ...y del equipo de DT, por supuesto, ¿no? ...pero creo que este hombre de San Fernando... ...le tenemos aquí habitualmente con nosotros... ...de hecho ahora mismo... ...que esté cuando le llamas... ...¿dónde estás? ...en Petra rodando con Spielberg... ...en no sé dónde, en Star Wars... ...también fue el que hizo... ...ese muestro maravilloso y amable... ...de tres metros tenía la pieza, ¿no? ...porque al lado de la pequeñina... ...ve ahí... ...siempre me quedó marcada... ...cuando contabas en la escuela de cine... ...que las hojas se habían todas... ...hecho a mano... ...que no son hojas de árbol... ...sino hechas espectaculares... ...y que había más de 2.500 hojitas... ...incrustadas en el ser, ¿no? ...y ese ser se mueve, se desplaza... ...gesticula, emite sonidos... ...y todo eso, en buena medida... ...gracias a Javier Coronilla, ¿no? ...pues efectivamente... ...este ser mágico... ...que, bueno... ...cariñosamente en el equipo llamamos nicotina... ...o Nico... ...para las amigas... ...porque está hecho de hojas de tabaco... ...unas hojas que como tú bien apuntas... ...no son hojas verdaderas de tabaco... ...sino que... ...están hechas de seda... ...para que pesen poco... ...y para que... ...esta criatura pueda moverse... ...de una forma ágil... ...en el set de rodaje... ...pues la cabeza de esta criatura... ...es un animatrónico... ...que está hecho pues con robótica... ...para que pueda pues tener... ...pues sentimientos... ...transmitir emociones... ...etcétera, etcétera... ...y está diseñado por Javier Coronilla... ...como parte de este equipo... ...de efectos especiales prácticos... ...dirigido por Montse Ribé y David Martí... ...de DDT... ...y bueno Javier es un genio gaditano... ...que es capaz de crear estos robots... ...con vida propia... ...porque es que la Nico... ...ya la habéis visto en las imágenes... ...pues tiene vida... ...mira, yo soy muy museístico... ...y se me quedó muy claro... ...que en Cataluña... ...no sé exactamente si en Barcelona... ...o en el área de Cataluña... ...se han quedado con tu muñeco... ...con ese mostruito maravilloso... ...para un futuro museo... ...de los animatrónicos en general... ...o del cine en particular... ...me parece una idea buenísima... ...porque siempre me duele... ...que cuando en Trebujena... ...se rodó el Imperio del Sol... ...se perdió todo... ...acabado el rodaje... ...y a la porra Margarita... ...cuando Trebujena... ...entre otras cosas... ...podría haber vivido... ...del turisteo de... ...ah, aquí se rodó el Imperio del Sol... ...aquí se sentó Christian Bale... ...aquí no sé qué... ...bueno o malo... ...pero lo que no tiene sentido... ...es que de pronto todo... ...a la porra... ...por lo menos... ...tu monstruo... ...espero... ...dentro de poco... ...iremos a verlo a Barcelona... ...o donde está el museo... ...diciendo mira... ...esto lo hizo una granadina maravillosa... ...que es amiga mía... ...por supuesto... ...oye a mí me ha recordado lo que ha dicho... ...en mi niñez estaba la mariuña... ...la mariuña del pozo... ...y era... ...se nos decía a los niños... ...que no nos acercásemos al pozo... ...porque podía salir la mariuña... ...con las uñas... ...y por qué... ...eran por dos... ...bueno primero era para que el niño... ...no se acercase al pozo... ...se podía caer... ...pero también se decía... ...y es lo que... ...utilizaban los mayores a los niños... ...para que los niños no... ...no dijesen... ...es mentira y no hay nada... ...que si te acercabas al pozo... ...sacabas agua... ...y la mala utilización del agua... ...hacía que el pozo se quedara vacío... ...entonces no había agua... ...en fin... ...y me ha recordado lo de la mariuña... ...es que claro... ...yo creo que estas criaturas... ...un poco surgen del folclore... ...de la tradición popular... ...de las historias... ...que nos vamos contando oralmente... ...de niños, padres, abuelos... ...y no solamente... ...existe esta criatura del tabaco... ...sino que yo creo que en cada comunidad... ...o en cada pueblo... ...pues están sus criaturas... ...y sus tradiciones... ...que podemos incluir... ...en este costumbrismo... ...pues haciendo que sea un poquito más mágico... ...mira yo solo voy a near... ...en el lago de Sanabria... ...un lago gracial... ...tú te vas ahí... ...sí te vas tú a un sitio... ...y ahí hay un monstruo... ...que es el mojaruelo... ...que sale de pronto... ...del lago... ...y es una especie como... ...de pollo desplumado gigante... ...digamos una cosa así... ...y que se han hecho hasta... ...pequeños documentales... ...y piezas argumentales... ...por decir algo en el que uno cae... ...la sombra del mojaruelo... ...una cosa... ...es muy bonito el folclore... ...es muy bonito... ...o la marijaya... ...que es el muñeco... ...de las fiestas de Bilbao... ...y es la marijaya... ...y está interpretada... ...y tiene un grafismo... ...ese tipo de juegos... ...son maravillosos ¿no? Bueno... ...hemos dicho antes... ...que no es la primera vez Bruto... ...lo de que falta... ...y tú también lo has dicho Rocío... ...que falta... ...salas... ...donde se puedan exponer... ...trabajos que se hacen aquí... ...que finalmente... ...es cierto... ...hay muchas películas... ...que vienen de fuera... ...es cierto también... ...que el dinero... ...bueno pues hace que... ...sea más rentable... ...poner una película... ...un largometraje estadounidense... ...porque te da mucha gente... ...que viene a verlo... ...y que paga su entrada... ...pero yo eso lo vengo oyendo... ...Rocío desde hace mucho tiempo... ...mucho mucho tiempo... ...yo tengo que decir... ...que Secadero... ...es una película financiada... ...con... ...eh... ...ayuda... ...del Instituto de Cinematografía Español... ...de la Junta de Andalucía... ...y de Canal Sur... ...es decir que... ...es nuestro dinero público... ...eh... ...esos impuestos que pagamos... ...ese porcentaje que está dedicado a la cultura... ...en este caso... ...se revierte... ...en dar puestos de trabajo... ...porque un porcentaje muy grande... ...de... ...de... ...de las personas que han trabajado en Secadero... ...son... ...son trabajadores de la industria del cine andaluz... ...entonces... ...eh... ...ya que tenemos... ...esa suerte de contar con esas ayudas... ...con esas ayudas públicas... ...que... ...que... ...que ayudan a democratizar el acceso a la cultura... ...que generan puestos de trabajo... ...pues también necesitamos después... ...llegar a ese siguiente escalón... ...¿no?... ...que es crear espacios para la visibilización... ...del trabajo que hacemos en nuestra tierra... ...permítemelo de utilizar economía... ...pero está la economía... ...¿cómo se llama esta?... ...la economía... ...colaborativa... ...¿cómo se llama?... ...la circular... ...sí... ...sí... ...pues podría haber una especie ahí de... ...de movimiento... ...ahí en Cádiz... ...la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz... ...perdona que eche el agua a mi molino... ...pero juega esa faceta... ...sin la Escuela de Cine no hubiéramos podido ver... ...el Secaderos... ...en Cádiz... ...además es una proyección gratuita y abierta al público... ...que ahora el que me esté viendo dirá... ...uy, no me he enterado... ...me la perdí... ...pero es verdad que nos faltan elementos de comunicación... ...pero bueno... ...en este caso hay dos equipos de sala... ...están los cines vinculados al corte inglés... ...digamos, espacialmente... ...que es un grupo francés... ...donde la economía manda... ...y luego están los cines del centro... ...los cines del palillero... ...los Sal Andaluz... ...que es un empresario andaluz... ...y que con ambas empresas... ...te digo que... ...yo mantengo muy buenas relaciones... ...y hacemos generalmente ciclos... ...y colaboraciones... ...tanto con unos como con otros... ...y... ...y se prestan... ...pero evidentemente ellos tienen una cuenta de beneficios... ...y si un Spiderman de turno... ...arrasa... ...pues ya no se preocupan de otra cosa... ...si una película francesa... ...en el caso de... ...de los... ...de los... ...MK2... ...eh... ...viene pues claro... ...¿qué le vas a decir? ...son empresas privadas... ...no sé que... ...por ahora invitamos a la gente a que vea Secadero... ...en Filmin... ...en Filmin... ...y en Movistar Plus... ...que son las plataformas en las que... ...ahora mismo la película está accesible... ...claro... ...y que la disfruten... ...que disfruten del acento andaluz... ...de nuestra tierra... ...eso es... ...Rocío para concluir... ...que sé que se quedan muchas cosas por contar... ...pero bueno... ...eh... ...verla ahí... ...y además de la película... ...de Secaderos... ...como... ...autora... ...como... ...preparando algo... ...que contar... ...que podemos contar... ...bueno tengo que decir que ahora mismo... ...sigo viajando... ...eh... ...y promocionando Secaderos... ...porque... ...hemos tenido la suerte de que tenga... ...pues mucho éxito internacional... ...y ahora mismo me paso todo el otoño... ...viajando a un montón de festivales... ...alrededor del mundo... ...voy a... ...eh... ...me... ...pues mira ahora voy a Grecia... ...México... ...Puerto Rico... ...eh... ...acabo de llegar de Suecia... ...Islandia... ...es que no sé... ...pierdo la cuenta... ...así que cuando termine... ...de promocionar... ...Ese cadero... ...pues ya estoy preparando... ...otra película granaina... ...Rocío la aventurera... ...la vamos a llamar... ...lo de Dora... ...se queda atrás... ...Rocío la aventurera... ...habrá TVO... ...comics... ...dibujos animados... ...con las aventuras de Rocío Mesa... ...bueno... ...Mesa, Rocío... ...bueno... ...quiero decir que yo solamente represento... ...a un equipo muy grande de personas... ...que siempre somos los directores... ...las directoras... ...los que damos la cara... ...pero... ...las películas se hacen con mucha gente... ...pero hay que saber de la cara... ...eh... ...y lo defiendes muy bien... ...ay gracias... ...Rocío felicidades por todo ese trabajo... ...muchísimas gracias... ...por lo que queda todavía por compartir... ...que espero que sea mucho... ...esperemos... ...dame 30 segundos... ...que esta tarde a las 6 de la tarde... ...soy en los claustros de Santo Domingo... ...dando una conferencia sobre Ibáñez... ...Francisco Ibáñez... ...el creador de Mortadero y Filemón... ...me lo pidió... ...inaugurando... ...la Feria del Libro de Jerez... ...soy el primer conferenciante... ...el que venga... ...aparte de que es entrada libre y gratuita... ...se va a encontrar con muchas sorpresas... ...pero que agradables... ...porque yo soy incapaz de hacer una... ...una conferencia formalista... ...entonces... ...si me han contratado desde... ...desde el Ayuntamiento de Jerez... ...no sé si... ...por algo será... ...si lo saben... ...por algo será... ...Bruto, felicidades también... ...que vi El Hombre del Saco el otro día... ...me viste ¿no? ...la primera escena de la película... ...la secuencia... ...luego ya te puedo decir... ...pero que es de la primera... ...además sabes que el director Ángel Gómez... ...es de la gitano... ...es de Algeciras... ...o sea que la película es su segundo largometraje... ...primero Boztes... ...luego El Hombre del Saco... ...pero rodamos en... ...por motivos económicos... ...rodamos en Gran Canaria... ...eso está rodando en Gran Canaria... ...ya hombre y de madrugada... ...que ya el frío no hay... ...a las 4 de la madrugada... ...que nos vamos... ...y Rocío nuevamente felicidades... ...gracias... ...que hay tiempo ahora... ...para hacer más cosas... ...en la radio y la televisión pública... ...desde Onda Cádiz... ...tiempo para los informativos... ...que ha ocurrido en esta mañana de jueves... ...los resumimos a continuación... ...tras la publi... ...venga hasta mañana... ...música... 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 ...música...